Bueno, hoy, amigos del museo, vamos a continuar con lo que eran las revistas que se publicaban en México, ¿no? Casi cualquier personaje mundial o nacional de artistas o me decían una fotonovela, era lo que el público leía. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos estas que vamos a presentar, que el Borras tenía su fotonovela, hasta los dioses aztecas tenían su fotonovela, estos que eran para señoritas y muchachas, las de Corintel Yado y Anitta de Montemar también tenían su revista, Rius publicaba diferentes cuestiones. Entonces, aquí está, por ejemplo, este del Curucho. Luego tenemos aquí artistas, bueno, jugadores de fútbol, me decían también su revista, su fotonovela, ¿no? Y tenían romances aquí en las fotonovelas. Aquí teníamos a Chava Reyes, el gran jugador de las Chivas, pues las Chivas, el pentacampeón o siete veces campeón, ya no me acuerdo, de la época grande de las Chivas, ¿no? Y por atrás, pues tenía jugadores de fútbol. Y luego teníamos estos, este del Gavilán. Luego hasta Blue Demo también merecía su fotonovela. Y luego tenemos esta, esta, por ejemplo, en especial, se me hace muy bueno. También tenemos aquí que hasta los salones de belleza tenían su fotonovela. Y esta es muy bonita porque este es el México que yo insisto en que debemos de recuperar y que a los jóvenes de México les hace mucho falta recuperar ese orgullo de ser mexicanos. Esta fotonovela, la vemos muy bonita, tiene una canción aquí, y con esto empezaban, tiene a la orilla de un palmar, que es del gran compositor Manuel E. Ponce, una gloria de México, está en re mayor, porque tenía aquí los acordes de la guitarra. Manuel E. Ponce, un compositor nacido en Tres Millos, Zacatecas, que si ahorita volviera a nacer, se volvería a morir, por ver cómo está su tierra donde él nació, que es la más peligrosa ahorita en estos momentos de toda la República Mexicana. Esta canción es una cosa extraordinaria, es la, a la orilla de un palmar, ahorita que están de moda las palmas que están muriendo, hay varias canciones que tocan el tema de la palma, ¿no? Esta es la palma sola que se llama popularmente, que es a la orilla de un palmar, yo vi de una joven bella, su bocita de coral, su bocita de dos estrellas. Es una canción tremenda que habla de lo que era la vida de México, ¿no? La gran canción de Manuel E. Ponce, muchos no la han de conocer, pero es Estrellita, y luego tenía la barca del marino, pero en Estrellita, por ejemplo, es una canción que le ha dado la vuelta al mundo una y veinte y diez y mil veces, ¿no? Y nadie sabe quién es Manuel E. Ponce, ni saben qué es esa bella canción, alguna vez les comenté que deberían de leer, de leer, de oír, claro, dicen en internet, cartas marcadas, ¿no? Pero esta canción fue a nivel mundial, ¿no? A la orilla de un palmar, y es una canción que refleja una tristeza profunda de México, ¿no? Por atrás, pues, temas religiosos. Tenemos estas que, ya les dije, pues cualquier artista o lo que sea, merecía una fotonovela. Aquí le inventaban algunos romances o locuras. Estos son los Monkeys. Y aquí tenemos otras dos de José G. Cruz, que, pues, dice la leyenda urbana que también fueron sus amoríos de José G. Cruz, que es la tigresa Irma Serrano, que llegó de Chiapas, y era sobrina de un político mexicano, ¿no? Jorge de la Vega Domínguez, y este, y el único hombre que hizo chillar a la tigresa, llorar y arrastrarse, fue José G. Cruz, que cuenta la leyenda urbana que la bajaba del carro casi a patadas, y ella le, pues, le rogaba, ¿no? Y luego también él hizo otra que también se comentó que fue su, uno de sus amores, fue la India María, María Elena Velasco, que una de, una hermana, pues, también no sé si fue cierto, ¿no? A mí, ella trabajaba, trabajaba en el cabaret con el nombre de Mara Marú, y este, ahí en el 77, ahí en la calle de Londres, y ella decía que su hermana era una verdadera belleza, este, sin el maquillaje y sin este atuendo de la India María, ¿no? Pero también se comenta que fue su, uno de sus amores, y aquí está uno de los cuentos también emblemáticos de, de esta, de la India María, ¿no? Este, pues, ya ni quiero decirles, pero es también de, de hace 50 años, ¿no? El partido que ha traicionado a México, pues, hay cada quien que interprete quién es, si el azul, el verde, el violeta, o el que sea, o el morado, ¿no? Las, también las, las masajistas merecían su revista, su, su fotonovela, y cosas muy curiosas, ¿no? Tintán también tenía su, su fotonovela, Extabay, que era una, una gran bailarina del Tívoli, este, que se, finalmente parece que se casó con un rico de allá de Chihuahua, ¿no? Eh, el panzón panseco, que era un gran cómico cuando éramos niños, ¿no? Este, muy, muy chistoso, él trabajaba para Colgate, y anunciaba pastas y jabones, ¿no? Este de, de los charros, es un charro mexicano, ahí está trepado sobre un caballo que parece de utilería, y, este, hasta el Hospital General merecía historias de, de los pacientes que estaban ahí en el Hospital General, ¿no? Por supuesto, Pedro Infante, que tuvo cantidad de revistas y de, de editoriales que, que se aprovecharon de su muerte prematura, y hicieron cantidad de cuentos de, de, de Pedro Infante, ¿no? Eh, luego tenemos una película que se puso de, de gran moda, Angelitos Negros, también con Pedro Infante, y, y la terrible y, y grandiosa Toña la Negra, que cantaba fenomenal, y era una de las grandes, eh, estrellas de México, ¿no? Esta, Calimán, que, pues, aquí, él podía con todos sus, sus enemigos, lo que no podía, es con los imitadores que le cambiaban a Calacá, y le ponían Salimar, ¿no? Pero el personaje prácticamente es el mismo, y, o sea, no podía contra la piratería, ¿no? Entonces, después, este, Marino, que era uno de los grandes caricaturistas, también sacaba sus cuentos, y este es un detalle muy curioso que me gustaría comentar con la gente, que en 1970, eh, la, la familia Burrón, es una cosa increíble, porque en estos años, ya llevaba la increíble cantidad de 17 mil números, o sea, esto en el 70, ¿no? O sea, era una producción increíble de, de la cultura popular mexicana, ¿no? Este también, el personaje, el luchador Tinieblas, también tenía su revista, y este, y aquí vemos una cosa muy curiosa que nos gustaría comentar, que uno de los iluminados ahorita que quieren cambiar, que leemos puro consumismo, pues hasta aquí lo vemos, ¿no? La Secretaría de Salud y Asistencia Pública tenía que recurrir a los monitos para hacer propaganda de sus clínicas y hospitales, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los mexicanos nos educamos con monitos, no, no, eso que él le llama la, la lectura de, del consumismo, no es que era consumismo, sino así era México, y así evolucionamos con monitos. Y esto vamos a continuar con una quinta parte de, de todos los personajes que vivieron a través de los monitos. Como les comentaba, esto era la que repartía a la Secretaría de Salud y Salud y Asistencia, y estas son sus clínicas, para que la gente entendiera dónde lo iban a atender, que aunque aquí lo decía, llegaban a la clínica y no los atendían, ¿no? Como está pasando en estos momentos. Este, bueno, vamos a continuar con la quinta cápsula. Espero que sea de su agrado. Muchas gracias. Así que, si quieren.